Mira, lo tenía todo listo, iba a cerrar todo e irme a descansar, a leer y a dormir, pero notición bomba, sale la seleccionadora de la selección femenina de fútbol, Monse Tomé, a dar la lista de las convocadas para el próximo partido de la selección y, sorpresa de las sorpresas, Jennifer Hermoso no sale entre las convocadas, que es lo que hace que la seleccionadora deje en casa a Jenny Hermoso después de todo lo que ha pasado. ¿Y cuáles son las implicaciones psicológicas de todo esto? Te lo voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Vamos! La verdad que si algo me podía esperar era que las jugadoras que habían firmado el comunicado que no iban a ir a la selección no fueran convocadas, obviamente, pero que Jennifer Hermoso fuera entre las personas convocadas. Y sin embargo, Monse Tomé la ha dejado fuera de la convocatoria y te voy a poner las declaraciones de Monse Tomé acerca de esta decisión. Estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. Creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas. Y, bueno, yo que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Entonces, bueno, contamos con Jenny. Llevo cinco años trabajando con ella. He coincidido con ella como compañera de profesión porque cuando jugábamos juntas nos hemos enfrentado y, bueno, es lo que... Lo has escuchado. La mejor manera de protegerla es así. Ese feminismo que tanto quiere terminar con el patriarcado se sustituye imponiendo un nuevo patriarcado paternalista que decide lo que debe de ser. Bueno para Jenny Hermoso. Increíble, increíble. Y esto es realmente la demostración de que nada va a cambiar con este feminismo. Simplemente va a haber personas machacadas, aplastadas por esta maquinaria que va adelante, estando dispuesta a afrontar todos los costes humanos que hagan falta para que la ideología avance. Y el coste humano, en este caso, se llama, tiene un nombre, se llama Jenny Hermoso. Sí, porque ponte un poquito en el lugar de esta jugadora. Gana el Mundial. Un imbécil le da un beso no consentido. Otros lo aprovechan, otras lo aprovechan, políticos, para sacarle partido a leyes totalmente erróneas como es la ley del solo sí y sí, para decir que esa es una agresión sexual. La machacan, la presionan por un lado y por el otro, para que dé ciertas versiones, para que dé otra, para que firme un documento donde ella diga que se ha sentido amenazada y ha sufrido una agresión. Y al final de todo esto, la usan y la tiran a la basura. Ya no nos sirves. Has servido para la causa feminista. Ya le hemos sacado rentabilidad y ya no eres necesaria, ni siquiera en el fútbol. Piensa un poco cómo se tiene que sentir esta persona, salvo haya pactado con la seleccionadora el hecho de no ir a la selección. Pero entonces, la seleccionadora hubiese utilizado otras palabras para explicar esto. Hubiese dicho que había hablado con la jugadora y que no era el momento para volver a la competición y que prefería estar tranquila. ¿Vale? Fabuloso. Pero Monsetomé no ha dicho esto. Monsetomé ha tomado una decisión paternalista, patriarcal, para defender una decisión, después de haber sido puesta ahí a dedo, por aquellos que supuestamente quieren acabar con el patriarcado. ¿Qué te parece todo esto? Y si a esto le añadimos que comunicado de hace tres días en la agenda de la Casa Real tenía que estar para mañana el encuentro con las jugadoras de la selección y la Casa Real ha cancelado ese encuentro con las jugadoras campeonas del mundo porque 13 de ellas se niegan a ir a la selección y, por tanto, considera la Casa Real que, si ellas no están dispuestas a defender los colores y la bandera de España a nivel internacional, no tiene razón de reunirse con ellas. Fíjate todo lo que ha causado esta manipulación mediática del beso de Rubiales, que ha cancelado totalmente a la selección femenina de fútbol como campeona por sus logros en el campo, por aquello que han conseguido estas jugadoras. Y lo que queda es que Jenny Hermoso será recordada como la del beso, la que le dieron un beso un día y, a partir de ahí, dejó de jugar con la selección. Ya vamos a ver si volverá. Entiendo yo que en algún momento puede que sí, pero la verdad que en el estado actual, Flaco Favor se está haciendo a la imagen de esta jugadora no convocándola para la selección. excluyéndola por un hecho que no tiene nada que ver con el rendimiento deportivo de esta jugadora en el campo. Es increíble una mujer excluida por mujeres después de una operación orquestada por una organización que saca la bandera de defender a las mujeres y que al final queda cancelada, que eran cancelados todos sus méritos simplemente porque tiene que pasar por delante la causa feminista. Y es increíble como este feminismo hegemónico es capaz de fagocitarlo todo con todo lo que toca convertirlo en mierda. Y es la demostración, una vez más, que a este feminismo hegemónico no le interesan los méritos y los logros de las mujeres en los distintos campos. Le interesa aprovechar situaciones, hechos, noticias que le pueden venir bien para seguir adelante con su agenda. Estas son mis conclusiones y estas son las implicaciones psicológicas totalmente destructivas para una jugadora como es Jenny Hermoso, excluyéndola después de todo lo que ha pasado de la selección y cancelando sus méritos deportivos y su posibilidad de seguir ofreciendo al público, a la sociedad, los méritos que le han llevado a ser campeona del mundo, enseñándose como jugadora nuevamente de la selección y quedándose simplemente como la del beso y que acusó de agresión sexual al presidente de la selección por un beso en un momento espontáneo que no tenía nada que ver con un ánimo libidinoso por parte de esa persona. Esto es lo que tenemos, estas son las consecuencias. Ya espero que te hagan reflexionar si eres mujer. Mi recomendación es que sepas diferenciar lo que es un feminismo que realmente es capaz de poner en su lugar los méritos de las mujeres, de un feminismo que te utiliza como mujer para conseguir otros fines que no son, otros que ocupar cuotas de poder por parte de aquellas personas que se van a servir de tu trabajo, de tus logros y de tus méritos. Y si eres hombre, por supuesto, mi sugerencia es que tengas cuidado de todo esto porque cruzarte con este tipo de personas puede suponer una ruina social, una ruina mediática, una ruina reputacional de la que va a ser muy difícil salir. Con estas últimas recomendaciones termina mi vídeo de hoy, un poquito corto, no hay tanto análisis, pero espero que sirva. Y si este vídeo te ha gustado, espero que le des a like, si crees que puede ser de interés de otras personas que lo compartas y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos hablando de todo esto y de esta manipulación mientras tengamos libertad aquí en YouTube. Es todo, un beso, nos vemos en el próximo.